...deando lunas acusadas tu fuello, en el deschave de la cosa abierto, y mixtalas en un hondo misterio con el último paso, y un nombre de perfil que llueve todavía sobre la rosa ladrillo del tiempo. El zuncho de tu tango gris se clava en la carne de la noche y estrola. En él, con puerta, la baraja de la lágrima sola busca un bolsillo que sea como un país. Vengo a escucharte pero antes archive las espaldas. Quiero estar de frente como un domingo claro, subdividido a patios, tajeado a medianeras, sembrado a yecas potentes de nuestro Buenos Aires. Muerde una verdad tu fuelle como la de no tener zapatos, como el haber vuelto inútilmente a la calle cortada de una frente que un día se nos subió a las manos, un día en que las cosas suceden de repente. Tu fuelle enchabó y reintegra paisajes de barro, y me devuelve cosas, las que no te di son tuyas, las que no te sirven y valen por eso. La palabra amistosa, la penumbra del cine medrano, el recuerdo de un patio en la calle cabrera, el humo de afiche de nuestro cigarro, y el yameno, sobraos, parejos, en ese vivir que la madre ha prestado. Le escucho y es mío el pan caliente, la astilla que duele, aquel verano obviudo. El vidrio del ojo de la vaca, los cuernos potentes del señalero, la multitud, nadie, el último regreso, el cero de mi cuaderno, la culpa del otro, la vidriera de enfrente, el piojo de César Vallejo, el amor confesado de Homero, el farol balanceado de la barrera, tajeando la calle en Pompeya, su barrio orillero. En tu fuelle está el ladrido destruido de mi perro chango, cuya ternura me lengueteó su sed de llorica, y de malambo, que se murió en mis brazos. Yo le hablaba a mis perros de voz, gordo, y un fabuloso entendimiento recultaba, y yo crecía hasta perro. Tu fuelle, nada se parece tanto a vos como tu fuelle. Tu fuelle, sí, algo más, tu palabra, tu sangre, tus ganas de nada, tus dudas, y la cheno blanca y la copa volteada. Tu chuco, en tu jaula canta llorando el pájaro de la tarde ciego, y yo desde el hueso vato que sos, el bandoneón mayor de Buenos Aires. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!